Hola que tal, soy Mano Profumo, el día de hoy quiero invitarlos y que me puedan acompañar a ver esta reseña de la casa de Dior Hypnotic Poisson Sin más, vamos con la intro Hypnotic Poisson se lanzó en el año 1998 Y la nariz detrás de esta excelente fragancia es Annick Menardo No conocía a Annick Menardo, pero para tener una idea es la creadora, la nariz más que todo de esta casa de Lolita Lempica, todas las fragancias de mujer, por lo menos la clásica, la Soussuit, bueno, entre otras Esta fragancia se lanzó en el año 98, como lo voy a repetir Y puedo decir de que es una fragancia que se mantiene todavía entre lo vintage y lo moderno O sea, no estamos hablando de que es una fragancia que huele, por decir, a mi abuelita, a mi mamá No, sino es una fragancia que, en mi opinión, lo pueden usar el día de hoy sin ningún tipo de problemas El frasco, como se pueden haber dado cuenta, es muy curioso En mi opinión, hace una referencia un poco de una especie de manzana, roja, fruto prohibido, etc. Como siempre Dior nos tiene acostumbrados a los excelentes sprites Esta fragancia es una concentración eau de toilette Y puedo decir que su salida es netamente frutal Es bien frutal Se le percibe bastante esta nota de coco Acompañado por este tema de, podría decir, durazno, ciruela Es un combo bien frutal, bien jugoso Muy interesante Que ya nos damos cuenta de que tiene este dulce por parte de la fruta El tema de la ciruela, tiene el fruto del dulzor del durazno Que ya nos va dando una idea de que esta fragancia De que esta fragancia va para un poco estos climas invernales Estos climas donde hay mucho frío Una salida que en verdad yo la huelo y no sé Pero me resulta que es un poco sintética No de mala calidad Pero les llego a percibir estas notas Un poco sintéticas Como que no hay mucha naturalidad en la salida Yo aquí tengo ya el papel secante Con la fragancia puesta hace más o menos una hora y media a dos horas Y puedo decir que no tiene una excelente evolución Ya que todavía se sigue percibiendo la nota de coco Y ya reluce un poco esta parte de vainilla Almendra Da la sensación que fuese un poco una fragancia algo amarga Ya que contiene esta nota de almendra Y que puedo decir también que tiene sándalo Que este sándalo le aporta bastante cremosidad Le aporta bastante brillo a esta fragancia Y que es un aroma que en mi opinión es agradable Siempre y cuando te gusten este tipo de aromas dulces De vainilla, frutales Tiene este fruto seco de almendra El coco Si tuviera que describir esta fragancia con dos componentes Sería vainilla y almendras Hablemos un poco de su duración La duración que tiene esta fragancia Yo sé que ha salido en el 98 Y creo que está súper reformulada No cabe duda Podría decir que en la piel de mi novia Está durando un promedio de entre 6 a 7 horas Para mí es una duración aceptable Proyección, sí puedo decir que proyecta muy bien Hasta el día de hoy Tiene una excelente proyección Excelente estela Podría decir las 2-3 primeras horas Entre moderada a pesada Dependiendo cuántos sprays te puedas aplicar La ocasión de uso que yo recomendaría esta fragancia La veo una fragancia un poco entre lo semi-formal a formal Ya que estas notas de almendra Nota de vainilla Sándalo Yo creo que es una composición excelente Para poder ir de repente a una reunión formal Salir bien vestida Ir a una boda Sin ningún tipo de problemas Con esta fragancia El clima que yo recomiendo para usar esta fragancia Como lo dije al inicio del video Se puede considerar para otoño-invierno Cada quien es dueño de la estación Cuando quiere usar su fragancia Pero considero que mejor desempeño Tienen esos climas de frío La apuntación que yo le puedo dar a esta fragancia Por aroma, por precio, originalidad Podría decir de que esta fragancia Tiene, en mi opinión Sé que hay fragancias mucho mejores Yo le puedo dar un 7 sobre 10 ¿Qué me pasa con esta fragancia? Justo por ahí estuve comentando en un grupo de youtubers Y que por ahí comenté de que esta fragancia Llega un momento que a mi olfato Llega a cansar Llega a cansar No sé si es por nota de almendra Que está muy marcada Nota de coco No lo sé, la verdad No he podido darme cuenta Pero sí llega un momento En que la nariz me la llega a saturar Y bueno gente Gracias por haberse quedado conmigo Hasta el final del video No se olviden De que tenemos El sorteo De los mil suscriptores Ahí le voy a estar dejando El link Del video Donde hablo Del sorteo En la caja de descripción No se olviden de seguirme Tanto en Instagram Como en Facebook De darle like al video Suscribirse Y compartir Este contenido Nos estamos viendo Hasta la próxima